¡Suscríbete al canal! Que nos mostraba lo que era la forma imperfecta de la unión de las 10 bestias con cola En este caso una forma inestable del Yuvi En esta ocasión acompañando lo que es este scan que les voy a mostrar aquí Que no les traje en vídeo porque realmente no lo veía tan necesario En conjunto con esto les voy a mostrar lo que son los screenshots que nos mostraron acerca de lo que es esta pequeña boss fight Que al parecer va a ser bastante pesada porque podemos observar lo que es un Susano perfecto por ahí rondando Pero bueno, vamos a enfocarnos primero en lo que es el scan Que nos muestran lo que es esta forma de conejo que bueno saben que era uno de los apodos que tenía Kaguya Entonces la transformación incompleta, inestable de lo que es el personaje de la unión de los personajes Bueno de las bestias con cola Aquí en esta ocasión están lo que son los screenshots Como ustedes saben Kaguya puede viajar entre las dimensiones Y estos combates se llevan a cabo en otros lugares diferentes a lo que es la tierra Que normalmente es el lugar donde se pelea En este caso la última pelea es en el desierto Entonces van pasando por desierto, por hielo, por fuego como lo vieron en los scans Y en las imágenes que subí hace mucho tiempo Entonces bueno, estas son las imágenes que nos muestran con respecto a la pelea No se sabe de que versión es, se ve bastante bien Supongo yo tal vez es la versión de PC Pero bueno, lo que es la imagen se ve pues bastante aceptable Como les menciono se ve que es una boss fight bastante grande Esperemos que esté a la altura de lo que sucedió en el manga Que bueno, es cosa que aún no se ha visto en el anime Pero bueno, pues esa es la información que traigo de Storm 4 Gente, ya estamos prácticamente a unos meses Tres escasos meses de la salida del juego Entonces desgraciadamente la información cada vez puede llegar a ser menos Y de por sí no tuvimos muchísimo acceso a información con respecto a lo que es Storm 4 Pues en cuanto más se acerque a la fecha de lanzamiento pues va a ser menos Esperemos que nos den lo que es un demo Para poder probar mínimo algunas de las cosas antes de la salida Pero bueno, conforme avanza el tiempo nuevamente se ven las cosas más difíciles Pues ya nos hubieran dejado un poco de información Todavía tengo la esperanza de que el demo salga en enero Pero bueno gente, pues esto ha sido todo No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos Dejar aquí en los comentarios que les parecen los screenshots gente Y bueno, bye a todos